Estados Unidos, año 1907. En una camilla especial a la cual está adosada una balanza extremadamente sensible, yace un moribundo, mientras el doctor Duncan McDougall observa atento a esa báscula que registra 60 kilos. Justo cuando la persona expira, ocurrirá algo verdaderamente curioso. La aguja en esa balanza marcará 21 gramos menos que antes. El peso del muerto, inexplicable y súbitamente ha descendido de 60 a 59 kilos y 79 gramos. Para el doctor McDougall, es otra prueba más de que el alma, al abandonar el cuerpo, pesa 21 gramos. Onda, la superestación presenta... Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. Bonn, Alemania. Diciembre de 1973. AP. El alma humana no sólo existe, sino que pesa exactamente 21 gramos. Tal aseveración la hizo el doctor Nils Olof Jacobson, quien estudió la evolución de cientos de moribundos a los cuales había colocado en camillas que a la vez eran básculas de extraordinaria precisión. Según parece, y durante la agonía, el organismo experimenta una pérdida gradual de peso debido a la transpiración y otras excreciones. Pero aún tomando en cuenta tales factores, y justo cuando la persona expira, también ocurre otra pérdida repentina de peso que oscila entre los 19 y 21 gramos. Ello, y según lo plantea el doctor Olof en su libro La vida tras la muerte, sería una prueba concreta de que algo con peso de 21 gramos abandona al organismo cuando éste muere. Ese algo debe ser por supuesto el alma humana. Para darle aún mayor fuerza a esa teoría, que como ya mencionamos, era conocida en los Estados Unidos desde 1907, el doctor Olof Jacobson y sus colegas hicieron el mismo experimento, solo que utilizaron perros y chimpancés moribundos. Pero éstos, al fallecer, no experimentaron ninguna pérdida de peso. Es decir, nada escapó de sus cuerpos, como parece que ocurre con los humanos. Es entonces lo publicado por los doctores MacDougall y Olof Jacobson en 1907 y 1973, respectivamente, evidencia concreta de que sí trasciende algo nuestro más allá de la muerte. La verdad es que lo único demostrado por los respectivos científicos fue que el cuerpo humano, al cesar sus funciones, parece que pierde peso. Algo que, de ser así, y por inexplicable que parezca, de ninguna manera constituye prueba de trascendencia o de que exista aún más allá. ¿Es entonces el destino final del Homo Sapiens, con su intelecto capaz de crear sublimes obras maestras, morir definitivamente y desaparecer, tal como ocurre con un perro o un chimpancé? La respuesta, por dura y desoladora que parezca, dice Siegel, podría ser que, en efecto, nada sobrevive después de la muerte, como no sea el producto creativo que emanó de nuestro intelecto en vida. Eso es lo que nos distingue del perro el chimpancé. Y sólo ese, el único más allá, al que un ser humano puede aspirar. Onda, la superestación presentó... Nuestro insólito universo. E-mail insólitouniverso arroba unionradio.com.be Libreto y dirección, Rafael Silva. Les narró Porfirio Torres. ¡Gracias! ¡Gracias!